Los saludo desde el norte de Bogotá, porque estoy llegando a un lugar donde vamos a conocer todos los encantos de la danza oriental. Hoy en el plan de Sonia hay mucha sensualidad, feminidad y vientres. Bienvenidos. Bueno, yo ya estoy lista para recibir esta clase de danza oriental y por supuesto le damos la bienvenida a Carla Costa, ella va a ser nuestra instructora el día de hoy, bailarina experta en esta danza. Bienvenida Sonia, estamos muy contentas de tenerte acá en la Academia Prem Shakti de Antonina Canal. Y quisiéramos que todas las mujeres se acercaran a practicar la danza oriental, ya que tiene muchos beneficios para el cuerpo, para el espíritu. ¿Cuáles son los beneficios? No solo es venir a mover la cadera, sino desbloquear todos los chakras, sentirte bien contigo misma, subir tu autoestima. Entonces es todo un trabajo completo que te ayuda en tu vida. Pues empecemos Carla, empecemos esta clase para que se alimenten también nuestros clientes. Claro que sí, vamos a comenzar con una pequeña meditación. Nos sentamos y vamos a limpiar nuestros pensamientos, atraemos lo positivo. Pues Carla, quedé primero totalmente sorprendida con el preámbulo, pero también gratamente sorprendida con los vestuarios, son totalmente femeninos, hablemos de ellos. Cada color tiene un significado, el azul turquesa es del quinto chakra, por ejemplo, la fluidez, significa el agua, la comunicación, el rojo que tienes hoy, es fuerza, dinero, poder, poder, es el primer chakra, el chakra raíz. Yo tengo un traje blanco, plateado, es lo más femenino, simboliza la luna, la energía femenina, la suavidad, la calma. Eli tiene un vestido color pao real, verde, es el último chakra. Y por último tenemos el dorado, un vestido de fuerza, del sol y lo más importante de todo es el brillo. Lo que queremos en la danza árabe también es honrar a nuestra diosa interna. Pues Carla, es una danza con todos los detalles, con la feminidad, con la delicadeza, con la dulzura, con una paz increíble. Yo creo que ya estamos listas para danzar. Listo, vamos a bailar. Pues Carla, no me fue tan mal en la primera danza, pero hablemos de ese ritmo. ¿Tiene alguna particularidad en especial? Claro que sí, empezamos con un ritmo de folclor, hicimos movimientos de tierra y de fuego, son movimientos fuertes y sobre todo también la elegancia, pero con un toque alegre. Ahorita vamos a ver otro ritmo que se llama clásico egipcio y este es un ritmo más elegante, es la fusión de lo del pueblo con ballet de pronto. ¿Qué otros ritmos hay? Hay tabla, por ejemplo, es el ritmo más fuerte que es el rimer chakra, el chakra rojo. Entonces tenemos folclor, tenemos clásico y realmente tabla. Pues bueno, vamos a bailarnos y le damos la bienvenida también a Ana Graviela que alcanzó a llegar a la clase. Ok, estamos listas entonces. Listo, estamos. Carla y a todas ustedes, de verdad muchísimas gracias porque fue un plan maravilloso reencontrarnos con nuestra feminidad y movernos un poco. Así que la invitación, Carla, para los televidentes que estén interesadas. Claro que sí, todas están bienvenidas a PremShakti, nos pueden encontrar en premshakti.net y en Facebook con el nombre de Ankitonina Canal y Antonina Canal PremShakti. Y recuerden que los fines de semana son... ¡Bravisimo!